El bóxer es divino, con la gente, con la casa, no toques las cosas de la casa, ni a la gente de la casa. No, no, te defiende, pero terriblemente. Y eso yo lo aprendí de Diana, la primera. Podía salir con ella a cualquier hora de la madrugada que no se te acercaba nadie, pero nadie. Muy guardiana, muy celosos en el buen sentido, tú dices, no celoso egoísta, sino celoso protector. Eso es lo bueno del bóxer. Te cuida, te protege. Y no querría yo que me atacara un perro de los míos. No querría, porque sé que tiene una mordida muy fuerte, traba y no te suelta. De las mías han mordido uno o dos, alguna persona que parece altuna medianera o cosas así, pero por suerte corrieron rápido, no hubo problema. Pero no, es muy guardián, es muy guardián, es bravo. Y te lo digo, es por su sentido de posesión de las cosas. El americano es mucho más finito, es más delgado y hueso chico. El europeo es un perro más morrudo, más caja más grande, huesos más grandes. Y algo que a mí no me gusta, que son los belfos muy caídos. Yo creo que el canadiense es una especie de entre los dos algo. Son ni tan finitos como el americano, ni tan grosos como el europeo. He visto en la mundial unos perros italianos espectaculares de un criadero de Roma. Y realmente perros con una cabeza, un cuello, una postura, unas manos, una firmeza. Muy lindos, muy bien equilibrados. Casualmente hoy les comentaba a unas personas que aprecio mucho, y que me entienden el fanatismo que yo tengo, que todos los machos que tengo son campeones de algo. Y es una satisfacción. Ya sea campeón argentino, campeón chileno, campeón uruguayo, campeón brasilero. Ahora mandé uno a la Expo Camp de México, y ahí un jovencito, un cachorro muy jovencito, y se hizo campeón, y ahora se va a quedar para ser gran campeón y para ser el circuito. Y eso no deja de ser una gran satisfacción. Lo mando a Inesperado a Brasil, se hace campeón. Lo mando a Ivo a Brasil, se hace campeón. Entonces, todas esas son alegrías. Gano satisfacción. Gano que mis perros son vistos, comentados, y el hecho es la cantidad de gente que llama por teléfono para preguntar si tengo cachorritos, si estos y lo otro. Muchísima gente, y llaman de todo el país. Y yo no soy ni un criadero grande, ni antiguo, ni tengo título de ser el mejor criadero, ni nada de eso. Simplemente, como decía este muchacho Gerardo Danza, los crío con amor. Preparate para el próximo bloque. El señor Max Mader juzgará a los 10 mejores perros de la exposición organizada por el Buenos Aires que en el club. No te muevas, que hay más Perros en Acción.